Disculpa porque son imágenes bastante fuertes las que les habíamos trasladado, pero por la inmediatez de las noticias nosotros se las presentamos. Muy buenos días, les saluda Vinicio Fuentes, en estos momentos tenemos más actualización informativa, tenemos noticias de última hora, lo que está ocurriendo en el territorio guatemalteco, a continuación tenemos ya información de Provial que nos da a conocer un accidente de tránsito que ocurre en el kilómetro 63 de la ruta al Atlántico, perdón, mejor dicho, Provial nos está informando que son rocas las que se encuentran y que están obstruyendo el camino, reiterando, son rocas las que obstruyen en el camino, no es un accidente, son rocas las que se desprendieron por lo mismo por el tema de las fuertes lluvias, las secuelas de las lluvias generaron la debilidad en el suelo, brigadas de Provial del Ministerio de Comunicaciones retiran esas rocas que obstruyen la vía sobre el kilómetro 63 de la ruta al Atlántico, sea 9 norte, así que por favor mucho cuidado en este tema, sí por favor tengan mucha precaución porque esto sí puede generar un accidente de tránsito, por eso estamos reiterando que lo que ocurrió en este kilómetro, ruta al Atlántico, kilómetro 63, es el esparcimiento de varias rocas de diferentes tamaños, por favor tómelo en cuenta porque hoy por la madrugada estuvo lloviznando, en algunas regiones del país estuvo lloviendo fuerte, Provial se encuentra en las principales rutas, agradecemos a Provial porque nos traslada estas imágenes, cualquier emergencia que usted tenga en la carretera, principalmente en los accesos a la ciudad de Guatemala, favor hacerlo llegar al teléfono 1520 de Provial del Ministerio de Comunicaciones, como usted puede observar en las imágenes realmente hay mucha neblina a esta hora de la mañana, además de ello las autoridades y los brigadistas están trabajando en estos momentos para poder retirar todas estas grandes rocas que como ya habíamos indicado son de diferentes tamaños, así que es información urgente que le estamos trasladando, así está la situación, el tránsito como usted puede observar es algo lento, además de ello los vehículos que están circulando por esa área están colocando sus intermitentes porque la situación sí está un poco complicada en este sector, y además de ello recordemos que desde el sábado, desde el fin de semana, habían rocas esparcidas en diferentes puntos y tramos carreteros, carreteros, pero principalmente en la ruta al Atlántico, en la ruta al Atlántico es donde más se registra estas complicaciones, el fin de semana hablábamos 20 kilómetros de rocas esparcidas en la carretera y hoy en día la situación es algo similar, sin embargo nosotros le vamos a informar más adelante, sí en algunos sectores que están en esa misma ruta, pero más adelante hay más rocas esparcidas, también vamos a estarle informando de lo que ocurre en la ruta interamericana, en la ruta al Pacífico, en las principales rutas del país, pero por favor tomen muy en cuenta esta situación, además les hacemos el llamado amigos televidentes y si usted pues quiere reportar alguna situación que ocurre en su colonia, en su barrio, en su sector o en su zona, por favor hágala llegar a través de Noticiete, nosotros vamos a analizar la información, la vamos a trasladar, pero sí necesitamos que también usted nos pueda colaborar al respecto si usted ve alguna situación anormal, alguna dificultad en el camino, con mucho gusto nosotros siempre trasladamos la información, solo que nos tenga paciencia porque a veces nos envían gran cantidad de información y nosotros pues las tenemos que procesar antes para poderla pasar a través de Noticiete, pero sí les agradecemos sus reportes, son tomados muy en cuenta y esta es la información que está ocurriendo en estos momentos en el kilómetro 63 de la ruta al Atlántico, sea 9 norte, vamos a la pausa, regresamos de inmediato.